La forja de matriz abierta es el proceso por el cual se deforma un material entre múltiples matrices que no encierran completamente a la pieza. La materia prima se calienta previamente para alcanzar la temperatura de forja requerida y permitir así un material dúctil y maleable. Después se lleva a la plataforma de la prensa, donde los matrices martillean y presionan la pieza hasta lograr la forma deseada. Puede parecer un proceso largo y rudimentario, incluso arcaico, pero en realidad es uno de los métodos de conformado de metales más sofisticados que existen. Este proceso de fabricación deforma al metal y se densifica gracias a la gran presión ejercida. A diferencia de otros procesos de trabajo con metales, como la fundición, la fabricación o la soldadura, es en este proceso donde se producen las piezas más fuertes y resistentes, al consolidar la porosidad de la pieza y lograr un flujo de grano más fino y contorneado. Número 5. Manipuladores de forja. Los manipuladores de forja son robots industriales especialmente diseñados para transportar y manipular el material en la prensa hidráulica. Su función es la de transportar y sujetar los lingotes bajo el martillo o la prensa de matriz abierta, elevando y rotando la pieza para aumentar la velocidad de producción y la calidad de forjado. La velocidad es tan importante como la precisión, por lo que es indispensable que un buen manipulador de forja pueda seguir el ritmo a los movimientos de la prensa. Un manipulador móvil es más rápido y maniobrable, lo que reduce el tiempo de ciclo entre el horno y la prensa y elimina el proceso de recalentado. Estos equipos tienen el diseño perfecto para las difíciles condiciones operativas en los talleres de forja. Cuentan con un diseño robusto, preparado para funcionar en entornos de alta temperatura. Además son compactos y fáciles de maniobrar, perfectos para espacios reducidos. Los más grandes, de hasta 450 toneladas métricas, se mueven sobre rieles de ferrocarril para lograr una mayor precisión y estabilidad durante el forjado. Estos mastodontes de 1.000 kilos llevan en sus mandíbulas los bloques de acero al rojo vivo desde el horno hasta la prensa hidráulica del tamaño de una iglesia pequeña. Los manipuladores de la serie SSM de Dango Andienental están diseñados para transportar piezas de hasta 3.500 kilonewtons con una fuerza de agarre en sus tenazas de hasta 10.500 kilonewton metro. Número 4. Le Crusotte. La planta Crusotte en Francia es una de las pocas fábricas del mundo capaz de forjar las grandes piezas necesarias para fabricar los componentes primarios de una planta de energía nuclear. Desde el lanzamiento del programa nuclear de Francia, esta planta ha entregado cerca de 3.000 piezas para el sistema de refrigeración de su reactor primario. Grandes piezas cilíndricas y huecas como esta se emplean a menudo para crear las vasijas de un reactor. Una serie de carcasas que se sueldan entre sí para formar recipientes que albergarán los componentes del circuito primario de un reactor, como generadores de vapor y recipientes presurizados. Una producción como esta conlleva un alto nivel de seguridad, por lo que se debe procurar la calidad y durabilidad de los componentes. Pero en 2015, algunos de los componentes forjados se sometieron a una investigación tras el informe de unos reguladores nucleares franceses, que encontraron puntos débiles en la parte inferior y la tapa de algunos recipientes. Esto podría reducir la resistencia a la presión del metal y aumentar el riesgo de falla del reactor. Una anomalía grave, incluso muy grave, que afectaría a un componente crucial de la planta nuclear en el que no se puede correr ningún riesgo de ruptura. Número 3. Barra de 420 toneladas. OMZ Special Steel se especializa en ingeniería a gran escala, producción y venta de equipos para la industria nuclear, de petróleo y gas. A través de un comunicado en 2014, anunciaron la producción de una barra de acero al rojo vivo de 420 toneladas, que se utilizó para forjar un recipiente a presión para el reactor ruso de tercera generación, Viver Toy. El recipiente de este reactor está formado por varias carcasas soldadas entre sí, pero esta era la primera vez que utilizaban un lingote de tal tamaño para hacer la carcasa de un reactor, pues el récord de peso anterior fue de 360 toneladas. Este lingote fue transportado a la planta de forja a una temperatura de 500 grados centígrados, utilizando un termocontenedor especialmente diseñado y máquinas de transporte motorizadas. Número 2. Panke 185. Huepuco Panke es una empresa de ingeniería especializada en el diseño y fabricación de bombas de alta presión y prensas de forja hidráulica. La empresa, fundada en 1932, es uno de los líderes del mercado internacional y en 2010 terminó de ensamblar la pieza central de sus instalaciones CITIC Heavy Industries en China. Ahora mismo, la Panke 185 es la prensa de forja de matriz abierta más rápida y resistente del mundo. Esta prensa oleohidráulica puede generar hasta 18.500 toneladas de fuerza en cada pisada y está fabricada con controles electrónicos que operan de forma automática y programable. Tiene una altura de 20 metros y toda ella pesa unas 4.000 toneladas. Se alimenta de un variador PMSD con 30 megavatios de potencia instalada. Debido al gran tamaño de las piezas forjadas en ella, se tuvo que prescindir del manipulador. La carga y descarga de los enormes lingotes requirió de un diseño especial y ahora las grandes piezas forjadas se mueven colgando de una grúa pórtico con una cadena gigante. Número 1. Lingote de 486 toneladas En 2019, CITIC Heavy Industries logró forjar con éxito un bloque supermasivo de 486 toneladas. Tanto el peso del lingote como el de la prensa empleada fueron del máximo registrado. El lingote fue colgado de una poderosa grúa y movido lentamente desde el horno de tratamiento térmico hasta la plataforma de la prensa PANKE 185, donde comenzó su proceso de forjado. Para los que se pregunten por su finalidad, este lingote se utilizó para fabricar los ejes de los rotores de las turbinas nucleares. Se espera que desempeñe su función como anillo para la vasija de un reactor nuclear y puede soportar una presión de hasta 7.000 toneladas. Hasta ahora, estructuras de acero tan grandes como ésta se forjaban por piezas que eran ensambladas después mediante soldadura. Pero las juntas de soldadura suelen ser más vulnerables a altas presiones, lo que planteaba un riesgo de seguridad en la central nuclear. La empresa china quiere ahora forjar piezas cada vez más grandes y satisfacer así las necesidades de los equipos a gran escala, como la energía eólica, hidroeléctrica y nuclear. De esta misma pieza u otra similar, se forjó el que es el anillo de acero inoxidable sin soldaduras más grande del mundo. La pieza final pesa nada menos que 150 toneladas y tiene 15 metros de diámetro, lo que le otorgó un doble récord como el anillo de acero inoxidable forjado sin costuras más grande y pesado del mundo. La pieza final pesa nada menos que 100 románt suffered tal vez más grande y pesada en la cruz de acero inoxidable sin costuras más grande. Pero las juntas de sangre como el árbolace nos levantó elSoftor y en la sección del mundo. La pieza final pesa nada menos que 100 mil con centros más grandes expuestos. son zeniu por